Un servicio social para alguien que queremos mucho, alguien que fue miembro de este equipo durante muchos años, alguien a quien admiramos y respetamos a Fernanda Solís Cámara, que estuvo al aire con nosotros durante muchos años. Ella decidió profesionalmente tomar otro camino profesional y pues también en su vida llegaron algunas otras cosas muy luminosas, como un matrimonio, se comprometió, se casó y ahorita está pasando por un momento difícil su esposo, Samuel Abram de la Vega Díaz. Entonces, solicitamos en verdad se acerquen al hospital, al Centro Médico ABC Observatorio para donadores de plaquetas, para el esposo de nuestra queridísima Fernanda Solís, Samuel Abram de la Vega Díaz. Él requiere de plaquetas, ahí vemos en pantalla, todos los días de las 7.30 de la mañana a las 6 de la tarde, con identificación oficial, urgente, 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 está teniendo un tratamiento y requiere de plaquetas. Samuel Abram de la Vega Díaz, está bien joven como Fer, está bien joven y están pasando por un momento complicado en cuestión de salud. Así que Fer, desde aquí, un abrazo bien, bien grande y solidario y nuestros mejores deseos para que Samuel salga adelante de este tránsito difícil que le está poniendo la vida, Samuel Abram de la Vega Díaz, en el Centro Médico ABC Observatorio, donación de plaquetas de las 7.30 de la mañana a las 6 pm, ahí con identificación oficial. Y vamos a estar constantemente atentos a la evolución de esto que está sucediendo ahí con Samuel Abram de la Vega Díaz, esposo de nuestra queridísima Fernanda. Así que, un abrazo solidario para ambos, para ambos. 9.47 minutos, regreso hasta, pues, cerquita del volcán. 9.47 minutos, regreso hasta, pues, cerquita del volcán.